La verdad que no encontramos nunca el partido, fueron mejores que nosotros. Corrieron más, tuvieron más la pelota, crearon uniones de gol, o sea que hoy fueron superiores totalmente. Nosotros estuvimos un poquito aplatanados, o sea, espesos, con la pelotita cuando la teníamos no la ministrábamos bien. Ellos también es cierto que presionaron, pensábamos que el calor les iba a afectar más a ellos, pero la verdad que se corrieron más que nosotros. Entonces, no hay nada que objetar, o sea, cuando un equipo es superior hay que felicitarlos, además si han conseguido la categoría, o sea que no hay nada que decir. Nosotros hoy no tuvimos el día acertado y nos encontramos con la mejor red de sociedad. Por algo van primero, lo ha demostrado aquí. Es cierto que no venían, diríamos, jugando bien afuera, pero bueno. Hoy quizás nosotros también ayudamos un poco a que ellos jugaran un poco mejor, ¿no? Pero la actitud nuestra fue buena, o sea, hoy no tuvimos el día acertado. No es porque no hayamos corrido, ni hayamos luchado, sino que el rival fue mejor, nos controló el juego, nos presionó, nos quitó la pelota, tocaron bien, llegaron en contragolpes muy bien. O sea que no hay nada que objetar, o sea, cuando un equipo es superior hay que decirlo. Y hoy la red de sociedad fue muy superior a nosotros. Bueno, son dos totalmente opciones distintas, ¿no? La presión no tiene nada que ver una con otra, ¿no? O sea, la red de sociedad tiene una ventaja sustancial y, bueno, es la red de sociedad. Y está jugando por un ascenso, compartiendo el liderato con otro equipo. En cambio nosotros, o sea, los que nos jugábamos eran mucho más que lo de ellos, ¿no? Quizás también la tensión, un poquito, entramos un poquito muy tiesos, muy duros, muy rígidos. O sea, y bueno, y no encontramos el partido nunca. O sea que nos robaron la pelota, nos presionaron, o sea que nosotros estábamos corriendo, corriamos, corriamos, pero bueno, eso llevó al cansancio. Y bueno, lamentablemente hoy no tuvimos el día acertado y nos encontramos con una gran red de sociedad. Antes del partido no. Antes del partido no entraba, pero bueno. Es así porque el deportista nunca, por más que aquí, bueno, vinieron equipos que estaban fuertes y jugaban mucho mejor que ellos, ¿no? Entonces, o sea, en el fútbol se dan nuestros resultados. Se dio el negativo para nosotros y bueno. Hay que sumar, no dependemos de nadie, dependemos absolutamente de nosotros. Que eso es lo más importante. Bueno, sí, pero el que sale a empatar, se cuelga la táctica murciélago y terminamos perdiendo. Entonces hay que salir a buscar el partido, hay que salir a por todas, ¿no? O sea que nosotros, lógico, no dependemos de nadie y bueno, o sea que eso es altamente positivo, no tenemos que agarrar la calculadora, ¿no? Si bien es cierto que todos los equipos se están jugando, porque Huesca también se está jugando, va a jugar en su casa, bueno, decimos que a veces la presión al equipo de casa cuando los minutos van pasando, 15, 20 minutos, no le salen las cosas, empieza la presión, ¿no? Esperemos que, bueno, hacer un buen partido en Huesca y ya venir tranquilos para aquí. Sabiendo las dificultades que vamos a tener, porque Huesca se está jugando todo también. Gracias. 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 Gracias.